Ayer aquí les reporté el caso de Maru Cruz Gómez que me escribió del estado de Morelos hablándonos de su problema de falta de medicamentos en el IMSS, allá en el estado de Morelos. Y saliendo de esa información se pone en contacto más audiencia del estado de Morelos que nos escuchan a través de Radio Señal allá en Jojutla, en la zona sur del estado y que nos hacen ver que en el estado de Morelos no solamente hay un problema en la zona sur, sino en todo el estado. Y particularmente nos compartieron este video que vamos a ver a continuación que ya borraron de las redes sociales, pero no de nuestras redes sociales. Así que vamos a escuchar y les platico de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Por favor me urge que compartan este video para que se haga viral. Quiero que este video llegue a las autoridades. Por favor, señor presidente, necesitamos aquí nuestro medicamento. En este hospital no hay nada de medicamento. Y somos... Venga. Y somos nosotros tres niños con cáncer. Por favor, les pedimos que nos dan nuestros medicamentos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bueno, esto que acabamos de escuchar es la voz de tres niños, bueno, de una niña y tres niños más que aparecen en el video. Se difundió en días pasados a través de las redes sociales en el estado de Morelos. Y son tres niños del hospital del niño y el adolescente morelense que denunciaron esto, ¿no? La falta de medicamentos en ese hospital de especialidades para menores de edad. El asunto es que en el estado de Morelos, en este momento que les hablo, hay un problema incluso de un paro de brazos caídos de médicos y enfermeras quienes reportan que no les han pagado sus salarios y por eso hay un problema con la atención médica en ese estado. Sobre este mismo asunto del hospital del niño morelense, el diario La Jornada ha publicado una información también referente a lo que está aconteciendo en el hospital del niño morelense allá en el estado de Morelos, publicado por la doctora Adriana Chávez Carreño, representante sindical interna del hospital del niño morelense, quien desde el pasado 27 de enero le envió una carta al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señalándole, entre otras carencias que les falta, ahí les va, ¿eh? Este, les faltan antibióticos, analgésicos, fármacos para quimioterapia, concretamente les falta bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida, vincristina y fludarabina, además de otros medicamentos, pero estos de plano no los tienen. Tampoco tienen factores de coagulación para pacientes hemofílicos, anticomisiales, materiales de insumo, normogoteros, equipos de transfusión, apósitos, alginatos, bolsas para estomas, tiras bililabstix y sondas de aspiración. Nada más es lo que les hace falta ir al hospital del niño, ¿no? Qué dramático, qué dramático, ¿no? El asunto es que lo que le están pidiendo al gobernador atienda es que no conocen los trabajadores, los recursos económicos y materiales para la conservación de infraestructura del hospital y expusieron la incertidumbre laboral que tienen debido a la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi. Solicitaron diseñar y aplicar estrategias para combatir el desabasto de medicamentos que no solo afecta a los niños hemato-oncológicos, sino a todos los servicios. Lo dijimos aquí hace dos semanas. Les platicaba de un trabajo que hice, y me disculpo por hablar en primera persona, pero es un trabajo que hice sobre el Hospital del Niño Morelense el año pasado. Está documentado, aquí documentamos, bueno, lo comentamos en radio en aquel tiempo, documentamos cómo usó el gobierno de Graco Ramírez Garrido, uno de los peores gobernadores que ha tenido Morelos, cómo usó, se robó el dinero, no el dinero, se robó la medicina que donaron las personas de todo el país en el sismo de 2017, los metió todo el algodón, el alcohol, todo lo que pudo, lo guardó en unas bodegas y lo sacaba poco a poco y metía facturas. Entonces justificaban con el dinero de las donaciones el uso del... Aquí lo documentamos, pues no nos lo va a contar nadie, ¿sí? Y documentamos cómo estaba el negocio de la compra de medicamentos en el Hospital del Niño hace dos años, para lo que luego dicen que no dijimos nada. Sí lo dijimos y lo documentamos. Y hace un par de semanas aquí comenté que las acciones que había tomado el gobierno de Cuauhtémoc Blanco fue premiar a los que se robaron el dinero con Graco Ramírez, con su archienemigo, y correr a los que hicieron la denuncia. Y hoy, en su administración, que se supone que es diferente, están las cosas no iguales, sino peor. Sino peor. ¿Sí? Entonces, pues este... Y así está Veracruz. En Morelos, hoy se vence el plazo. Hoy se vence el plazo para que definan cuántos estados se van a incorporar al Insabi. Y dos, ya se quedó claro que Morelos no va al programa de compra consolidada de medicamentos. Y van a tener... El gobierno va a tener que resolver el asunto del desabasto. ¿Sí? Es un caos. Hay estados que están de verdad pasando por una situación caótica. Caótica de verdad. Este... Y la salud es un ejemplo solamente. En fin, ya les cuento. Veracruz tiene una crisis de atención médica. De atención médica. Morelos es otro estado con problemas de atención médica. La Ciudad de México tiene otro problema también. Ahí lo dejamos, ¿eh? Pero este... Todo indica que las cosas allá en Morelos no se van a poner... No se van a resolver fácil en el corto y en el mediano plazo.